¿Por qué mi perro me muerde? No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite este tipo de información. Mi perro me mordió cuando yo era un cachorro. Si tu perro te mordió cuando eras un cachorro, esto es menos preocupante. Esto se debe a que morder se usa como un comportamiento lúdico, como si estuvieran jugando a la lucha libre. Este comportamiento es común entre los cachorros, pero si tu perro no tiene un hermano con quien jugar, podría hacerte esto. El hábito de jugar a morder y simular peleas es importante para el desarrollo de tu perro, ya que estos juegos son como entrenar a tu cachorro para la vida adulta. Los cachorros también muerden cuando les están cambiando los dientes. Al igual que los humanos, cuando a los perros se les cambian los dientes, sienten una molestia o picor en las encías. Es por eso que a los cachorros les gusta mucho morder diversos objetos y, de vez en cuando, sus dueños acaban mordiéndolos también. Mi perro me mordió suavemente. El perro puede usar la mordida en otras situaciones además de defender, atacar y comer. Las mordeduras de presión ligera se pueden usar como una forma para que su perro le indique algo, como llamar la atención sobre algo o sobre sí mismo. En ese caso, tampoco debes preocuparte, ya que es el tipo de mordida que muestra que tu perro aún te tiene respeto y confianza. Puede suceder que algo que comienza como un ligero mordisco para llamar la atención termine siendo un poco más doloroso. En ese caso, háblale con firmeza a tu perro para que entienda que desapruebas cuando muerde más fuerte, lo que probablemente hará que deje de hacerlo. Mi perro muerde a otras personas. Esta es una situación más común. Tu perro, contigo y las personas con las que convive, no muestra agresividad, pero cuando tiene contacto con otras personas a las que no está acostumbrado, tu perro se vuelve agresivo e intenta morder a estas personas. En ese caso, el entrenamiento a menudo resuelve el problema. Sin embargo, mientras el perro no esté debidamente entrenado, asegúrese de que su perro no tenga acceso a otras personas sin su presencia para evitar accidentes. Mi perro me mordió fuerte. Si tu perro te mordió y no se encontraba en ninguna de las situaciones descritas anteriormente, es importante estar alerta y tratar de comprender mejor que desencadenó este comportamiento. La primera pregunta que debes responder es si tu perro te ha mordido una sola vez, en una situación aislada, o si se trata de un comportamiento recurrente y relativamente frecuente. Cuando el perro muerde solo en una situación, es importante pensar en el contexto en cuestión y las posibles motivaciones que tuvo tu perro para morderte. ¿Tenía alguna razón para estar estresado o sentirse amenazado? ¿Dio alguna señal antes de morder, como gruñir, ladrar o erizarse? Si tuvo alguno de estos comportamientos, ¿cuál fue su respuesta? Todas estas respuestas son importantes para que entiendas mejor cuál fue el motivo por el que tu perro te mordió y, de esta manera, es posible evitar que este comportamiento vuelva a ocurrir. Razones que pueden hacer que tu perro muera. Como ya se mencionó en el texto, los perros no muerden sin razón. Entre las razones más comunes que tienen los perros para morder a alguien están proteger su comida y defender su territorio. Además, la defensa de sus crías, el miedo y el dolor también son explicaciones comunes para perros con episodios de agresión. Es importante estar atento a los factores que posiblemente expliquen las mordeduras de tu perro para que este comportamiento sea cada vez más desaconsejado. ¿Cómo evitar que mi perro me muera? Cuando tu perro se abalanza sobre los vecinos y otras personas desconocidas para él, la primera medida es no dejar que tenga contacto con estas personas. Si tu perro es agresivo con los extraños, debes tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay niños alrededor, ya que estos perros tienen una mayor tendencia a atacar a los niños. Respeta el espacio de tu perro y trata de no molestarlo cuando esté comiendo o con sus cachorros.